Corvial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniela Ruz Cataño. En este momento estoy en el último semestre de Comunicación Social. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes mis apreciaciones sobre el curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Voy a comenzar contándoles cuáles han sido los temas que más me han interesado hasta el momento, de acuerdo al recorrido y las lecturas que he hecho en el curso. Entre estos se encuentran los orígenes de los afroescendientes colombianos, el cual se puede ver en la unidad número uno. Digamos que más o menos todos los temas que tienen que ver con la afrocolombianidad me interesan bastante. Pero la unidad número dos me llama mucho la atención, ya que considero que indagar sobre los elementos socioculturales de una etnia da la posibilidad de conocerla mucho más allá, tanto tener como una claridad acerca de sus costumbres, necesidades, forma de ver la vida, y esto hace, digamos, que uno las pueda entender y obtener conocimiento más fácil de ellas. Y también está todo lo relacionado con los espacios políticos y de participación, el cual está en la unidad número tres. Dentro de los conocimientos previos, o no sé si llamarlo como tal conocimientos, pero más o menos como lo que uno maneja del tema, o las referencias que uno tiene sobre la afrocolombianidad, es que, por ejemplo, no todas las personas de raza negra se consideran afros, ya sea por su cultura, por el lugar donde nacieron, o porque quizás nunca les ha interesado, o en sus familias no les han inculcado como la posibilidad, o que les despierte esa chispa por conocer de a dónde son, y si pertenecen o no a esta cultura afrodescendiente. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín, en el área de cultura, y ahí hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con varios estudiantes afros, que dentro de ellos están reconocidos como afros y trabajan como etnia, entonces quieren como rescatar muchos valores y culturas, no solamente a nivel de la universidad, sino de la ciudad, trabajando desde diferentes ámbitos. Entonces, hemos como logrado conocerlos un poco, y sabemos, pues, ellos mismos nos dicen que ese reconocimiento como afros para ellos y para su gente, pues, es muy complicada, y eso nos viene o trata de un proceso, pues, que puede ser largo incluso siempre. Más que decirles qué espero del curso, es como contarles que tomé, pues, tuve la iniciativa, me gustó el tema, porque es algo que culturalmente me interesa mucho, y lo he mirado desde una visión más externa que interna, digamos que más desde el desconocimiento, entonces sí me gustaría profundizar más sobre eso, pues, y que me deje sobre todo a mí, además que sea un aporte para la labor que hago en mi trabajo cotidianamente. Y también me interesa tener mayor claridad sobre el origen de los afrodescendientes, ya que muchas veces cuando pensamos en esto, nos remitimos a que ellos vienen de África, ¿cierto? Miramos como su ciudad, su población, su lugar de origen, África, pero nos quedamos allá solamente. Y es evidente que esto dentro de un contexto y un significado más amplio, va mucho más allá que eso que todos conocemos. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada, nos vemos en una próxima oportunidad, y muchas gracias. Gracias.